Muy buenas, ¿qué tal? Si necesitas un plugin para mostrar reseñas y valoraciones de tus productos en tu página web, tengo uno que es perfecto para esto. Mira, si venimos a la página web de mi curso AdSense avanzado, verás que yo ya lo tengo implementado en este apartado de aquí. Y como ves, quedan muy resultonas con la foto, las estrellitas, el texto, la fecha de publicación y el nombre del usuario. Y como ves, van pasando automáticamente. Además, es responsive también. Con lo cual, cuando bajamos, pues queda bastante bien integrado. Y lo mejor de todo es que además te incluye el marcado de datos estructurados de producto con todas las valoraciones, las reseñas y listo para implementar. ¿Y quién ha desarrollado esta maravilla gratuita? Pues ni más ni menos que nuestro compañero Víctor Alonso, que es desarrollador de aplicaciones web y móviles y es un miembro muy activo de mi comunidad, tanto en el curso como en el grupo AdSense Talks de Telegram. Además, es un tío conocido, tiene una foto con John Muller. Vale, ¿y cómo lo puedes instalar? Muy fácil. Te vienes aquí, a aprendizdeseo.gunroad.com, te lo dejo en la descripción del vídeo. Y puedes hacer una donación o poner directamente cero para que te salga totalmente gratis. Lo descargas y lo instalas en tu WordPress. Como cualquier otro plugin, no tiene más historia. Lo único que se nos añadirá en el menú, añadir reseña, que es el gestor de reseñas, pero venimos primero a ajustes y le especificamos que lo que queremos es que lo marque como producto. Tenemos la opción de negocio local o servicio. Darle el nombre al producto y luego ya añadimos la reseña. Y como veis, pues aquí simplemente hay que poner el nombre de la persona, la valoración de 1 a 5, pues ponemos un 5, el texto y luego la imagen que queramos elegir para el avatar de esa persona. Luego tenemos el módulo de gestionar reseñas, que aquí es donde van apareciendo todas. Por ahora, la única manera de ordenarlas es por orden de creación. No se pueden ordenar, pero sí que puedes ajustar si quieres que esa reseña sea visible o no, o eliminarla, por si no quieres mostrarla o si no lo quieres mostrar en ese momento. Así que nada más. Como ves, es un plugin muy sencillito, liviano, fácil de configurar y que le da un aspecto profesional a cualquier página web donde tengas que mostrar reseñas. Nada más. ¡Un saludo! ¡Suscríbete!